Los aficionados de la tecnología tienen una cita este fin de semana en el Museo del Palacio Imperial en Beijing. Y es que el Hospital para las Reliquias Culturales del Recinto abrirá sus puertas al público el sábado y el domingo. Por primera vez los visitantes podrán ver de cerca el proceso de restauración. El horario de apertura al público será desde las 9 a las 11 y 20 de la mañana del domingo. Las reservas online están disponibles desde la página web del Museo del Palacio Imperial. El máximo número de visitantes es de 40 y 15 voluntarios los guiarán durante la visita. Entre los objetos bajo restauración se encuentran pinturas y caligrafías tradicionales, objetos de bronce y relojes antiguos. No estamos seguros del número de personas que podrán disfrutar de esta oportunidad. Hemos estado un año preparando este evento. Es nuestro primer intento y espero que podamos aprender algo de él. Situado al oeste del Palacio Imperial, el hospital se estableció en diciembre de 2016. Las instalaciones cubren 13.000 metros cuadrados y acogen los estudios de conservación más avanzados de China. También cuentan con un laboratorio de tecnología láser, una asociación de China con Grecia y un centro de entrenamiento. El hospital es el mayor centro de conservación cultural en el país. CGTN en español.